Hace muchos años se viene gestando este parque, la verdad que a ser sinceros vamos a poner desde el año 2006-2008 en adelante se viene avanzando en distintos procesos, en distintas etapas, en distintas gestiones municipales han comprometido con este proceso, la verdad que el trabajo que han hecho los paleontólogos como el doctor Bernardo González Riga que nos ha permitido identificar que hay huellas básicamente del Cretácico huellas que acumulan una antigüedad de entre 70 y 80 millones de años y las podemos encontrar en nuestro territorio resultan de gran importancia entonces eso ha generado atractivos para las autoridades locales y también para todos los investigadores para todos los científicos, entonces por eso digo que a través de distintas gestiones municipales se han hecho distintos avances, siempre han ido acompañándose ambos toda la parte de investigación y todo el acompañamiento político institucional de parte del municipio así que básicamente en la gestión de gobierno del ex intendente Juan Antonio Agulles se avanzó fuertemente en esto, en el posicionamiento a nivel nacional a la identificación y a la incorporación de este parque dentro de las rutas de los dinosaurios concebidas a nivel nacional desde el punto de vista turístico y siempre se ha ido acompañando con la dirección provincial de patrimonio a través de distintos investigadores, del doctor Bernardo González Riga de la doctora Mercedes Pramparo y actualmente por supuesto con la doctora Beatriz Tomaselli el doctor Leonardo Ortiz y todos sus equipos porque obviamente ellos son los referentes pero hay un equipo grande detrás de cada uno de ellos avanzando en todos los procesos de investigación así que bueno, todo eso ha transcurrido a lo largo de los años y llegamos a este momento en el que pensamos que desde la intendencia del doctor Celso Alejandro Jaque se puede plasmar esta inauguración y pretendemos unir en ella a todos los que han sido protagonistas a lo largo del tiempo tanto en el nivel científico como político institucional así que confiamos que el día 18 todos nos estén acompañando y se pueda concretar esto